wesa que pasó bienvenidos a un nuevo episodio en soft para la vara de la verdad en el episodio anterior he sido bastante visión de secundaria un poco de la misión principal un poquito de todo quiero disfrutar bien el juego que me está encantando nos encontramos acá donde es la misión de jimmy que no lo había podido hacer pero se me ocurrió a ver qué pasa si me cambio el compañero porque capaz hay problemas están entiendo me descomodo para cambiar compañero porque capaz si simplemente me pongo a jimmy como compañero se me activa la misión así que veamos oh si eres esto nomas me encanta jimmy dale ay enserio dale no me aparece el costo para omitir puta se me bugeó se me bugeó no puedo hacer nada que mierda ahí lo dijo por fin no me salía para omitir en alemán si la llave del granero perfecto derrota a las vacas nazis ay dios santo la banda te parece bueno cuatro ok primero que nada atracar ahí está por ejemplo aturdida perfecto ah pero le hace bastante daño y tiene poca vida tiene poca vida pero vos sos medio mierda a ver acorde de poder que es lo que hace espera espera que es lo que hace no lo hacemos pero vamos a hacerlo ok vamos a darle a esta ay pero que trozo de mierda qué son suicidas ya le vemos más a esta muere ok vacas suicidas me parece bien ay dios santo son nazis y son musulmanes en que quedamos a ver subamos todavía me falta también conseguir el pasaporte eh el pasaporte para poder ir a canadá vamos a hacer más acá ah ya te vi ya te vi picarona bush no 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 es otro pedo que te voy a usar este por ejemplo tampoco es este el perechizo si perechizo ahí tenés ahí está la flauta dentro de la flauta dentro de la flauta la flauta mi negro creo que no hay nada más para hacer para ahí mosca de mierda hey pero acá hay una caja que quiero ni que haría va para un mago ni que me da igual pasamos con el granjero ya tenemos la flauta está ganado de la vaca que mate y no amigo mejora disponible a ver a ver a ver tengo claro a cuál se lo voy a meter a la muerte de los mil cortes reduce el coste de PP para esta habilidad está bastante piola y los que más uso son este y este ejecutar esto da aumento de ataque va a ser esta muerte de los mil cortes 14 amigos para el siguiente mejora de eso pero me viene a dar igual ya perfecto ya hice esto que me está dando problemillas y ahora simplemente invocarte a vos porro vení para acá dame un abrazo jajaja ay para si me muevo chiquito acá y si era eso jajajajaja ok era cc chiquito genial lo genial es que nadie le extraña hola Jimmy como anda estamos chiquitos creo que me lo pongo yo pero yo también soy chiquito jajajaja ok bueno después tenemos esto de la ropa interior pero habría que ir a cada casa a buscar esto la misión que me dio es tan para luchar contra la malvada ogra que solamente es su hermana dos niños me faltan para encontrar y tengo que conseguir un pasaporte para Canadá ah y después está la emisión que me dio chino para la parte de este y es la emisión principal que es para reclutar a las chicas así que vamos a ver lo que tengamos más cerca es lo que vamos a hacer eh no mensaje Jimmy voy a actuar tres veces cada noche en el burro reidor a partir de la semana que viene he aquí una muestra de mi repertorio un repertorio que tiene dos muletes y le gusta hacer un bardo te rindes el menda vaya soy un público muy malo que carajo que nadie te puso like me lo tengo acá nomás a la misión de este así que vamos a ayudar a Stan con la ogra es la hermana obvio pero bueno pero Stan vos estás ahí eh por cierto ya me puedo cambiar de personaje a ver a quien me elijo inmoviliza eh al grupo para el combate invoca un espíritu un gélido norte para que ataque a su enemigo lanza porquería el ojo del enemigo oscurece los cielos con la flecha del poderoso ejército elfo no pará carman ni si vamos vamos a llevarlo a carman porque no hola gordo es la tele ¿no? y nadie viendo la apaguen ok hola es acá ¿no? pues no pues no es acá y el otro sigue ahí no le importa nada su vida se trata de estar ahí no sigue ahí boludo es acá veamos la ogra tendré que invocar a Stan a ver y acá es la habitación de los padres ¿no? sí no robé acá ay dios eso que era para jajajaja no no tiene sentido que lo tenga ella no no es otra cosa ¡eh! ¡esosillos! me falta uno nomás ok bueno lo siento culón pero necesito ahí están para esta misión ay dios y producción de defensa a ver las habilidades que tenés voy a usar esta ¿cuál era menstrual? ¿qué carajo? ok te van a hacer alguna invocación ah mirá eso tengo que ir a buscarlo no no entonces no 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 oh sí Rosario invoca señor esclavo para que compartas su mundo interior con un único enemigo que se haya eliminado del completo a ver a ver chico ¿y qué? no debes estar ahí debes estar en el culo de señor esclavo Si Ahora sería amigo de Stan Me ataque ese Y a un tubo épico Vamos a chorificar Todo lo que pueda de acá La hora es historia Los Elfos ya pueden recorrer de nuevo Las tierras de Narnia con seguridad Acá llenó a la persona más le gusta eso A ver que pasa si entro Hola Y se me hizo amigo Te voy a robar si no te importa Muñeca de puta imbécil Maqueada Ay Dios El piso de Pony Hilton Ok No hay nada más que te va a llevar No, no me quería hacer chiquito Ahora No te rompo esto Te disparo Si fuese la serie ya no hubiera Reventado la cabeza Y hasta ni en pedo le hubiera hecho Daño Ok Quiero ver si falta algo más para robar Salí de ahí Acá Me falta un calzoncillo nomás Esto es nuestro baño Mi papá Me dio un record mundial en ese toalete Ah si Rompió un record Tampoco de pelo chero Eso que venía a los mexicanos Que la vieja decía que eran nativos americanos Y Kyle se estaba muriendo Y Carmen le robaron el riñón La madre Ok Creo que ya estaría todo Tofeo de sarcástico No Que buen episodio ese Y acá Todavía no te lloré ¡Casosillos! Entra a los casosillos Genial ¡Ja ja 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 ja! ¡No estoy nunca coming out! ¡Persona en el armario! ¡No! Ese episodio es buenísimo Y sigue en el armario Ay Dios santo Foto de Wendy Ok Es basura Correa de Sparky Y muñeco de Semen ¡Semen! ¡Ah! ¡La pulsera! ¡Ja ja ja! Está mando o algo así ¿What? ¡Ta ta! ¡Ta ta 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 ta! Estoy haciendo una combinación de flechas Tiene que pasar algo Ok Ya está ¡Ja ja ja! Ya puedo entregar La misión ¡Piola! No vamos Eh Pero me falta robar Hay que abrirlo nomás Ok ¡Flautiste de flauta! ¡Oh! Cuando hicieron la banda de flauta peruana Y se metieron en un quilombo Y Craig ahí en plan Me robaron mis 100 dólares Que me regaló mi abuela ¡Ja ja ja ja! Hice todas las putas referencias Soy una enferma sopar Tengo que devolver los cazoncillos Acá estamos Vamos a ver qué pasa ¡Hola! Conflicto generacional Loro desbloqueado Más popular que Jesús ¿Qué? ¿Por qué no me habían enviado su visito hasta ahora? ¡Porro! A ver Esperá Quiero ser de su tamaño Me tengo que inmersar en el personaje ¡Ay! ¡Hola! ¡Holy shit! ¡Lo hiciste! ¡Esto va un largo camino Para matar a todos nuestros amigos ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya mire el gnomo! ¡All the widow gnomes and orphan gnomes Que crearon ¡We'll surely forgive you now! ¡Ja ja ja! ¡All the widow gnomes and orphan gnomes Que crearon ¡We'll surely forgive you now! ¡Ja ja ja! ¡Qué puta! ¡Ustedes me atacaron! ¡Jódanse! ¡Ja ja ja! Ok Otra emisión secundaria completada Esto va oyendo en popa, ¿eh? Veamos las solicitudes de amistad ¡Sí! Papá Un duende Y Gail Marto Todo super random Ok De emisiones secundarias Me quedan encontrar a los pendejos Que caminando los encontraré Conseguir un pasaporte O no sé qué onda Y Lo del chinito Pero Vamos a ir al Al ayuntamiento A reclutar a las chicas ¿Alguien viajar rápido por acá? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Un viaje rápido Acá me cae la concha En fin Vamos Ok Si El más cercano está acá Vamos Vamos a ver si las chicas Se quieren unir a nuestra causa Hicimos bastante emisiones secundarias Muy divertidas Después vamos a continuar Obviamente Seguir investigando en casas Pero ahora Hola ¿Qué es esto? ¿Los chicos quieren jugar con ellos? Yo te doy una Puedo llevarte a las chicas Pero no creo que serán muy dispuestos A jugar con los chicos ¿Quieres hablar con las chicas ahora? Este es el que salvamos De la que todos Le hacían bullying Por el muñeco Y Justin Bieber Se lo tiraron Y con las chicas ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Una secta? ¿Qué pedo? La 412th meeting Of the girls Is hereby called to order Sparkle, sparkle Sunshine Sunshine, sparkle Millie Larson Has the floor If it pleases and sparkles I move that we vote Immediately On the urgent matter Involving Monica Ryland Yeah Right away Excuse me I'm sorry But I have an urgent matter That I believe Needs to be addressed first The chair acknowledges Annie Sunshine, sparkle Annie Nitz Has the floor If it pleases and sparkles A messenger comes With a request from the boys Yeah What request do the boys Ask of us He Doesn't really talk That's hot Hot Okay Ok. Ok. París. Espectralza. Lo peor es que son planas así los que hace la chica para... No es muy bueno de todo malo, pero es un poquito cínico ja. Ok, fingir ser el novio de Bebe. Me dijo que soy sexy Zombies ahí fumando Referencia a Skyrim no me parece ¡Eh, Chipokémon, Chipokémon, Chipokémon! No, boludo Chipokémon ¡Ah! ¡Sí! Ok, no le tengo que fingir Ser En el bebé Ok, estoy aquí en el parque Pues vamos al parque, mi negro ¿Qué te parece Stan? Le gusta bebé, ¿eh? Le pego y sale un mensaje Sparky acaba de cagar un sorullo igualito A la cabeza de karma ¿A quién le gusta eso? Pero vos qué sabes si está acá conmigo En fin, vayamos Con un viaje rápido Hacia el parque, ¿no? Ok Dios Están acá ricas Los naves zombies Ok Un lindo día en la playa Bueno, en el parque No está bebé Bebé, mi amor Mira acá Mira acá Mi vida, mi sol, mi corazón La puta que te parió ¿Dónde estás? ¿Aca? ¿Dónde se metió la La muy zorra Me dejó plantado Oh Eh, eh Es que tengo que ver La concha de tu madre Te voy a reventar la cara Cuidate con ella Pajero Mira Esas son mierdas Toma Te quito la mitad de la vida Te robo Tu cromito de béisbol Y No, no Mira como un perrito Viene y te muerde Mira, mira Ay, mira como te muerde Ay, te bajó la Pensé Qué triste Uy, creo que te voy a Te voy a atacar De manera muy Muy heavy Me parece a mí No solicitó amistad Mónica Ok Me parece que no te gustó Enojate con la mina No Conmigo Hijo de puta A menos que Si el chabón sabe Que una mina Está con un vaso Bueno, ahí sí Reventar de la cabeza Yo no sabía Yo solamente estaba Y ni siquiera Quería Yo no quería Ella se me ligó En fin Víjate rápido Víjate rap Ay, qué pesado Los zombies Es que lo voy a reventar Pero, pero, pero ¿Qué hace? 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 Puedes dudas Vamos a hacer esto De atracar Bumba Aturdido Y ahora vos Están Hacé lo tuyo No, boludo Voy a decirle Que atacaba A varios No ataca A ese A ver este No Dale más a este La espada Poderosa Bumba No le quito nada Boludo A ver, a ver, a ver Vamos a darle Un poquito De Vale, boludo Bastante Y aprovechemos A darle masa Vamos a ver Un ejecutar A la mierda Y vos Podés hacer algo más No, no podés hacer nada más Pero Vamos a ver Poción de fuerza Hay poción de fuerza grande Poción de poder Un 60% De los PP Ok Y ahora Mándale fruta Con esto Está saliendo De la espada Bomba ¿No me quito nada? Vamos más rápido así, boludo Pero por qué los golpe Quitan más Que los ataques especiales Yo no entiendo nada No nos vamos Chorea Todo lo que podamos Permiso Permiso Ahora sí Vayamos A no sé dónde Ah, acá es Estamos al lado Bueno, es igual Ok Estoy listo En ese lugar En una vuelta Elegían quién era El chico más lindo ¿No? 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 ¿Qué? ¿Me lo van a poner como mina? ¿Qué es esto? Makeover No, por favor, no Jajaja 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 A ver, Lucas me veo más Con esta, a esta Jajaja 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 de la semana pasada y nos enviará. Eso nos ayudará a descubrir quién es tufécila. Estoy seguro que puedes apreciar por qué nadie de nosotros puede hacer esto. Si alguno de nosotros está en el lugar, la gente puede pensar que somos luchadores como Jessica Rodríguez. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Jessi! ¡Hola! ¡Hola, Jessi! ¡Hola, Jessi! ¡Hola! ¡Hola, Jessi! ¡Hola! ¡Hola, Jessi! ¡Hola! ¡Hola, Jessi! ¡Hola! ¿Qué quieres hacer? ¡Oh, nada! Solo descubrimos cuál de nuestros amigos es tufécila. ¡Gracias, nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Skénk! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres falsas! ¡Ah! ¡No, soy de esta amistad! Misión completada, fíjese, no vi bebé. ¿Y ahora? ¡No, misión! No aparezca. Partenidad no planificada. Ok. Ok. En fin. ¿Robemos acá? No, mensaje de Jessica Rodríguez. A ver. Me gustas. No criticas a la gente por la espalda y después actúas como si fuese su mejor amigo. No como todas esas zorras de mis amigas. ¡Ja, ja, ja! Siento que dice ahí se le fuera la olla. Pero ni si... Quisiera ser tu amiga de todas formas. Mmm... Jessica Rodríguez. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, aunque pienso que soy en la mina. ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola. ¿Vale? ¿Estás aquí para una aborción? No te preocupes. La primera es siempre la más asombrada. Haz la sala A, la segunda puerta a tu izquierda. Te ves muy bonita, por ejemplo. Yo me gustaría que me quedara la mitad tan buena cuando tenía mi aborción. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. Nuestro doctor es muy amable. Él se conoce como los de las aborciones de las aborciones. ¿Qué diablos? No te preocupes. Nuestro doctor... Ok. Tu amigo pequeño tendrá que esperar aquí. ¡No te preocupes, estaré aquí. Por si se me pasa pequeña. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira un poco de la tensión, me parece. Jeringuilla usada, estornillada. ¿Pero por qué tiene todo eso guardado? ¡Aaah! ¡Aaah! Disfrázate de médico. Granada de veneno, arma... ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Un puto tampón usado. A ver... ¡Aaah! Soy un poco joven para tener una aborción, ¿no? Está bien, tenemos una silla de booster. Bien, senta y relajamos. Vamos a obtener ese maldito maldito. ¡Aquí vamos! ¡Apete de Spinter! ¡Que no lo meta! ¿Qué? ¡Wow! No he visto eso antes. ¡Habaste el vacío! Voy a tener que tenerlo fijado. ¡Vamos en un minuto! ¿A dónde lo estaba metiendo, se supone? ¡Ay, Dios santo! Guantes quirúrgicos. Ya tengo toda la ropa. Perfecto. A partir de ahora soy un médico. Me tengo que sacar. Me tengo que sacar la puta peluca. El maquillaje. ¡Quiero mis ojos góticos! ¡Dame! Ahí está. Si me saco esto... Sigo haciendo igual de genial. Perfecto. ¡Dios! ¡Cuántas giradas agarré! Ok. Espera, espera. Me tengo que poner ahí un bigote como en plan... Soy un médico profesional. ¡Ah! Tengo todas las pintas de médico. Perfecto. Bueno, el arma hace sospechar un poco, pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. No pasa nada. A ver. Busquen los registros de 2013. Trabajo biológico. Ah, peligro biológico. ¿Y por qué he visto público, la puta madre? ¡Ah! ¡Ah, dammit! ¿Qué? ¿Qué haces este ahí? ¡Mierda! Yo nomás estaba haciendo una estupidez de una mina de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nazis, zombies! ¡Eso es ridículo! ¡Y bigotado! ¡Yo supongo que soy alemán! ¡¿Es uno de ellos?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja, ja! No puedo hablar. ¡Vamos! ¡Quarantina el plato! Ok. Nuevo mensaje de Stan. Así. A lo random. Cuidado. Un grupo de soldados acaba de acordonar la clínica. Encontraremos una forma de llegar hasta ti. ¿No estabas conmigo, hijo de puta? ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. ¡Nos vemos en la próxima! Revite el botón de like. Y mañana más sopar. Poder daimar. Y mañana más sopar. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.